Dominique Latimor demandará a ex compañeros de doble tentación. Las principales implicadas en este caso serían Oriana Marzol y Angie Jibaja. Tras el fin del encierro se han registrado nuevas agresiones en redes sociales. Dominique Latimor, una de las participantes del reality doble tentación, transmitido por Mega, estudia levantar una demanda amparada en la ley Samudio por los malos tratos que sufrió al interior del polémico programa. La modelo estaría preparando la acción judicial junto a su abogado, en contra de sus ex compañeras de encierro por las actitudes discriminatorias de las cuales fue víctima, según informó el programa Intrusos de la Red. Las principales implicadas en este caso serían Oriana Marzol y Angie Jibaja, quienes en reiteradas ocasiones acosaron y discriminaron a Latimor tanto en las transmisiones como en redes sociales. Cansada del acoso, la modelo chilena realizó el 29 de marzo la primera denuncia por este caso en Carabineros, donde acusó Jibaja por comentarios xenófobos y racistas. Si bien el problema parecía terminar tras la salida de Marzol y del país, durante esta jornada se registraron nuevas agresiones por parte de Jibaja hacia Latimore, quien subió los insultos por medio de una imagen a su cuenta de Instagram para graficar el abuso. A continuación lo que dijo Dominique Latimore. A veces no entiendo en qué mundo vivimos, qué sociedad queremos construir. Cuando madres dan un ejemplo así a sus hijos, cuando personajes públicos con el poder de influenciar masas, incitan al odio, a la violencia, discriminación y otros. Señores, la educación parte desde la casa. Padres, madres eduquen a sus hijos a favor de la igualdad en nosotros, los seres humanos. Personas públicas tenemos algo de suerte de ser referentes para incitar a ser una sociedad mucho mejor, en base al respeto, la tolerancia, la solidaridad, amor etc. Todos nosotros podemos generar conciencia de que aunque seas pobre, rico, blanco, negro, gay, hetero, discapacitado u otros, somos todos iguales, convivimos en un mismo espacio geográfico y nos merecemos respeto, los unos a los otros. Creo en Dios, en la justicia divina y la ley del karma y sé que todo lo que haces vuelve a ti con más fuerza. Es por eso que aún con todo lo vivido últimamente envió amor y luz a todas estas personas con ese tipo de pensamiento ignorante y pobre de alma. Las agresiones hacia la modelo chilena indignaron a gran parte de los televidentes, quienes levantaron más de mil denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión por la difícil situación que vivía la joven.